La armaron bien, de largo Solé, pero después corta López Quinteros. Y la tiene Ticera, la pisa y se la entrega a Pesco Ford. Y va Flandría por el tercero con Pesco por abajo para Ibañez. Ibañez puede ganar, la regula, se cayó solito mano a mano Ibañez, lo grito. La deja atrás para Jiménez, ¡estáooooool! ¡Nooooool! ¡Nooooool! ¡Gooooool! ¡De Flandría! ¡De Flandría que es letal!